¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí! ¡Ah, mucho mejor! ¿A qué esperamos? ¡Vamos! ¡Me servirá! ¡Recarga! ¡Adrenalina! ¡Pillo píldoras! ¡Cargando! ¡Venga, no paréis! ¡Venga! Ya he llegado. Voy detrás de ti. A la mierda al rescate. ¿Alguna idea? La FEDA no nos salvará. ¿Alguna idea? He pensado... He pensado que el coche de Jimmy Gibbs estará por aquí. Lo buscamos. Repostamos combustible. Y yo mismo conduciré a este nuevo Orleans. Es mejor que me idea. Quedarnos y morir en el centro. Apuesto a que el depósito está vacío. Tendremos que repostar antes de salir pitando. En cuanto se abran las puertas, salir pitando a buscar gasolina. ¡Vamos a repostar! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Venga, ya no te curro! ¡Sigo! ¡Toma! ¡Bien hecho! ¡Recarga! ¡Lo tengo! ¡Encercado! ¡Piroteco! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy cargando! ¡Estoy cargando! ¡Cargando! ¡Lo tengo! ¡Suscríbete al canal! ¡Listros! ¡Suscríbete al canal! ¡Recala! ¡Toma! ¡Toma! ¡Carga! ¡Carga! ¡Cuidado! ¡Un jockey! ¡Toma! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Tengo prisa! ¿Que sigo? ¡Que si! ¡Que va! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Mierda de gasolina! ¡Vamos! 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 ¡Más para el depósito! ¡Faltan cinco más! ¡Lo tengo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!